Un grupo de 40 ostetras protestaron en el frontis de la Dirección Regional de Salud para exigirle al Ministerio de Salud el nombramiento al 100% de trabajadoras que elaboran en todas las modalidades. A nivel regional son 400 ostetras que elaboran para el Estado y hace 10 años que no han sido nombradas. Así lo informó la Secretaria General del Sindicato de Ostetras de la Región Piura, Heidi Saavedra. Por eso estamos el día de hoy para luchar. Como vieron el día de ayer hemos estado unidos ya a todos los gremios, pero de manera ya separada también vamos a luchar como gremio de ostetras. ¿Qué modalidad están insistiendo ustedes que se cumpla a través del nombramiento? Me gustaría también pasarles unas copias de aquí para que ustedes puedan observar de que ahí están dejando, contemplando y poniendo muchos acápices. Por ejemplo, hay una modalidad de 276 que son plazas presupuestadas y dicen que solamente se pueden nombrar las que salieron a concurso. Por problemas políticos esas plazas nunca salieron a concurso. Las protestantes sostuvieron que de agotarse todas las vías del diálogo radicalizarían sus medidas de lucha. Inclusive pueden acatar una huelga indefinida. Agotando la vía de diálogo, dialogando, dialogando. Imagínense, si no vemos solución nos van a obligar a otras medidas. ¿Cuántos trabajadores de ostetras laboran hasta ahí? En lo que son Piura solamente somos en total 1.200 ostetras, de las cuales queda a nivel de toda la región un promedio de 800 bajo diferentes modalidades que están algunas laborando y otras actualmente no más. ¿Y cuántas desean nombrarse o nombramiento? Según lo que nosotros nos han asignado es el 20%. ¿Cuánto falta? Imagínense, desde 2005 no ha habido nombramiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!